Ya hemos montado el Planetary Coaster de la marca Freenight BMX en una rueda con el fin de poder probar el buje y su nuevo sistema de Free Coaster. Así que, ¡vamos allá! Hola a todos y bienvenidos en este vídeo. Como recuerden en un vídeo anterior, la marca Freenight BMX nos mandó este bonito y innovador sistema de Free Coaster, Free Coaster que es caseta a la vez. Hemos montado la rueda con el fin de probarla. A continuación, lo que voy a hacer es la montaré en mi bici y os mostraré cómo funciona. Y después la montaremos en la bicicleta de Jonathan Camacho y Max Berman, Riders de King, quienes probarán el Free Coaster y nos darán su opinión. Así que, ¡sin más! ¡Vamos a montar la rueda! Ya tenemos la rueda montada en mi bicicleta. Mira, os enseño cómo funciona. Pedaleáis hacia adelante, normal. Como podéis ver o escuchar, suena como un cassette. Paráis la rueda y la tiráis hacia atrás o saltáis hacia atrás y caéis de Fakie. Es Free Coaster, pedaleáis y tenéis Full Slack, lo que os permitirá más agilidad a la hora de realizar los trucos de Fakie. ¡Vamos a probarlo entonces! ¡Vamos! He hecho un par de truquitos con el Free Coaster. La verdad que no va nada mal. Es bastante agradable al tacto. Me recuerda a otros Free Coaster cuando vas de Fakie. O sea, es lo mismo, incluso un poquito mejor porque tiene más slack. Por lo demás, no creo que vaya a hacer más trucos porque no soy muy bueno con el Free Coaster, la verdad. Necesito un poco más de práctica y por eso se lo voy a dejar entre manos de alguien que practica mucho. Max Bergman, seguido, lo daremos a Jonathan, que también ha montado en el Free Coaster hace más tiempo. Así que vamos a montarla en la bici. Bueno, esto ha sido la prueba con el señor Max Bergman. Una cosita, se me ha olvidado la llave de tubo de Allen para el buje trasero del Jonathan Camacho, quien lleva un buje profile y necesito pues para este buje una llave Allen de tubo. No la tengo, así que ¿qué he hecho? He preguntado a mi amigo Swagger Jagger, Catfish on Instagram. ¿Qué tal? Bueno, Catfish, le he probado de probar mi bicicleta. Obviamente no pongo la rueda en su bicicleta porque mi Free Coaster es de izquierdas y su bicicleta lleva un Free Coaster de derechas. Entonces lleva el plato a la derecha y es mucho lío empezar a desarmar la bici y volver a armarla para una pequeña prueba y dos trucos. Así lo pongo en mi bici y nos hará un poquito de Flatland. Porque Catfish, you've been riding Flatland for... Oh gosh, a lot, 30 years. 30 years? Something like that. Mira, Catfish lleva aproximadamente 30 años montando en la modalidad Flatland y Street, hace mezclas de todo. Es un tipo muy divertido que hace muchas bromas, le da mucha vida al BMX. Seguidlo en Instagram porque siempre está en los grandes eventos y siempre os enteraréis de qué pasa. Y la parte underground que es behind the BMX, detrás del BMX. Así que follow the guy on Instagram. Gracias. Oh my god. Oh my god. Planetary Free Coaster. Thumbs up from me. I'm a big fan. Y darle like. Y nos vemos en el próximo video. Ha 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 Gracias por ver el video.